Bueno, si estás viendo este vídeo es que he seguido a vivir con Mr. Parkinson y seguramente si es una de esas que no entiende cómo me da tiempo en 24 horas hacer un canal de YouTube, una página de Facebook, un Instagram, un Twitter, ser padre, ir a trabajar en un banco, salir a correr, a entrenar... Bueno, pues hoy te lo voy a explicar. Ahí tienes el vídeo en el que se ve durante 24 horas cómo funcionó y cómo consigo llevar todo lo que es vivir con Mr. Parkinson y mi día a día adelante. Si te gusta el vídeo antes de nada por aquí abajo tienes la opción de darle like y suscríbete al canal que nos ha ayudado a vivir un montón. Y bueno, te invito a visitar el blog www.vivirconmrparkinson.webpress.com, en nuestra página de Facebook www.vivirconmrparkinson, en Twitter www.vivirconmrparkinson.com y compartirlo con todos tus amigos y conocidos en las redes. Un saludo y ya ves, en 24 horas hay tiempo de hacer muchas cosas, toma nota y actitud positiva. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Estamos ganando hora y media al día. ¿Qué hemos hecho en este ratito? Hemos hecho lo siguiente. Lo primero que hemos visto es que nos han sacado en la página de Trisport Getafe de Facebook. A ver si aparece por aquí. Trisport Getafe. Aquí está la página del club y ahí estamos. Mira, Oli, Rev y Chuchi. Ahí estamos en la página de Trisport Getafe. Y luego si nos venimos por aquí, en la página del club de Trisport, ahí aparecemos. Con toda la noticia enlazada de la carrera. Mira, mira mi padre. Vamos ya. Y bueno, pues... Pues eso, le hemos enlazado. Luego hemos buscado por aquí mi blog, donde también le hemos enlazado. Aquí está mi blog. Ya está la noticia. Vemos el post que ha hecho Melo. Subido. Y bueno, pues seguimos con el canal de YouTube. Nos hemos hecho un refresh para ver si tenemos algún suscriptor nuevo. y vemos que el último ha sido Chacón, del equipo de Trisport también. ¿Qué pasa Chacón? ¿Qué más? El Twitter. En Twitter tenemos... Mira, nos siguen de nuevo la liga, o sea, la otra liga, informáticos y mira lo que he encontrado. Mi primo Aitor, que me ha escrito una noticia sobre que han descubierto un compuesto químico en el hígado, en el matrimonio, que puede ser capaz de neutralizar el Parkinson. Pues, ahora un ratito me la leeré, y si puedo en el tren, la posteo. Más cositas. Así que me da tiempo hacer miedo la noticia. A ver si quiere cargar. ¿Veis? Otra noticia que acabo de encontrar. Y, bueno, pues así, gordo gordo, voy a revisar un poco el correo. Y poco más. Son las 6 de la mañana. Y mirar todo lo que he hecho. Y yo ya despierto. Da tiempo que... Yo pensaba ir a correr ahí. Bueno, de hecho pienso ir a correr. Me voy a preparar la ropa, porque... Es otra cosa para dar tiempo. Son las 6 y 10, no sé. Y, bueno, cuando vamos a preparar la ropa, vamos a ir a correr. Así me da tiempo y en cuanto llegue de cura, me pongo el cuerpo a la PX. Y cuando quiera me... Bueno, otra cosa importante. Porque me da tiempo hacer tantas cosas. Pues ya te vine a dormir. Dejo todo ready. Está ya listo el desayuno. Si eres deportista... Desayuna, tío. No te pones. No lo eres tan bien. O sea, hay que desayunar a tu cuerpo a empezar el día. Vamos. Un día voy a cabo y otro día pum 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 a full. Y no desayunar. Pues vamos al día a día de vivir con Mr. Parkinson. A esto es algo que me dedico. Estoy un nuevo socio, jefe de negocio. Y vamos a entrar a currar. Las próximas nueve horas las vamos a pasar aquí. Mirad donde curro. Cuando curras en un sitio así... Pues... ¿Ves? Las cosas también. Hay que tener que conocer para quién son. El cielo. Bueno. Vamos de caminito a casa. Aquí estamos saliendo del currar. Aquí el colega Toquero. Hey, buenas tardes. 6.00, salimos del curro. Estamos calentando ya porque Iñaki creo que se va a correr. Me voy a llevar deprisa. Me voy a hacer unos kilómetros y este mambo dice que me va a llevar al tren corriendo. Corriendo no, deprisa. Andando deprisa. Dejamos Torre Picasso a las espaldas. Y nos vamos. Cuando lleguemos a Pinto seguimos. Y nada, vais a ver. Pues eso. Ya he echado aquí nueve horitas. A correr un rato. A jugar con la peque antes. Y a hacer cositas. Que da tiempo a todo, que ya os lo digo. 7 menos 4 de la tarde. Llegamos a Pinto. En tres cuartitos de la hora nos íbamos a correr. Primero hay que jugar con la peque. Que también hay que sacar tiempo para ella. Y nada. Hoy me voy a entrenar ahí a Triforce a Tafe. Están todos con el frío. A mí me va a llevar el frío. A ver y voy a correr. Y nada. En este ratito en el tren. Me he dado tiempo a. A mandarme unos mails con. Con la sección de Parkinson de Madrid. Con la que vamos a colaborar. Y bueno. Para contestarle algún WhatsApp. Algún mensajito. Y bueno. Pues vamos a casita. A ver cómo se llega tarde. ¿Vale? Venga. Dale al botón. ¿Vale? 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 O sea. A mi. ¿A mi mamá? No. ¿Vale a mi mamá? No, papá. Papá. Ay papá. Ay papá. Ay papá. Ay papá dale un poquito de de mi mamá. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Son las ocho menos diez y salimos a trotar. ¿Por qué? Pues porque se puede hacer de todo. Tres cuartitos de hora jugando con la peque y ahora acorde un poquito. Así que es un frío de narices, no sé ni qué temperatura hay, pero yo voy a empezar a correr. Venga pasando bien y en un ratito vuelvo. Acabo de terminar de correr, una mierda de tiempo, hoy cinco kilómetros para la buchaca, 30 minutitos, tiempo malo. ¿Y con quién me encuentro? Pues con otro seguidor de vivir con Mr. Parkinson. David. Buenas. Cuéntales a esta gente, ¿da tiempo a hacerle todo o no? En esta vida da tiempo a todo, a correr, a trabajar y a todo. ¿Ves? Otro tío, otro luchador. Muy bien. Pues nada, a la casita con la peque a cenar, a editar un poquito de vídeo y mañana si puedo subo el vídeo de 24 horas con vivir con Mr. Parkinson. Bueno, buenas noches, bichito. Bueno, pues después de correr un poquito de despedida de la peli que se va a dormir, toca cenar. A reponer fuerzas. ¡Vamos ya! Pues vamos a terminar ya por el día. He quedado un ratito todavía, pero antes de ir a dormir contestaré algún que le voy a mandar a otro mail. Voy a mandarle el mismo a Arturo a Mink. A todos los saludos. Está así que me manda a Arturo a Mink un link a un vídeo, perdón, un libro que me han recomendado que se llama El líder que ahora tenía cargo. Y bueno, pues creo que le va a gustar. Y no podía despedirme sin comentar el pedazo de vídeo que se ha clavado hoy el colega Pepe Martín, donde cuenta cómo tiene la cara por una alergia. Yo estaba hablando esta mañana con Pepe, pero el tío no me lo esperaba así. Mira, mira. A ver. Me estoy riendo porque está bien. Si puede respirar, no se va a morir. Estoy sujetando el móvil y todo. Ahora sí se ha hecho mi cara, se la voy a enseñar, tío. ¿La voy a enseñar? Sí, pero salí vuelo a los dos países de la recontraste. Acojonante. Un crack Pepe Martín. Seguirle el móvil, tío. Y hasta aquí un día de convivir con Mr. Parkinson. Si queréis más, ya sabéis, por favor poned aquí un me gusta, dadle like, suscribiros al canal y nada, ya veis que da tiempo a todo, siempre, 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 con la actitud positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.